Siéntate para que veas este manantial de noticias para ti. Primera noticia. Amigos, ya se están empezando a configurar las fuerzas patrióticas, todo al rojo, el Partido Republicano conquista el electorado del condado de Liberty, Florida. Con 1969, supera al Partido Demócrata en número de votantes registrados. En las midterms de 2022 todos los candidatos del GOP arrasaron en el condado. El Partido Republicano ya tiene un mayor número de votantes registrados en el condado de Liberty, Florida, que el Partido Demócrata. Concretamente, cuenta con dos electores más que su rival político. Una victoria lograda gracias a un liderazgo conservador a favor de la libertad, tal y como define el GOP. El condado de Liberty, el Partido Republicano tiene 1.969 votantes registrados, por los 1.967 de los que dispone el Partido Demócrata. Además, hay 476 inscritos en la categoría de otros. A través de su cuenta de Twitter, el GOP celebró ponerse por delante. Otro condado ha pasado de azul a rojo gracias al fuerte liderazgo conservador a favor de la libertad de Florida y a nuestros esfuerzos de registro de votantes en todo el estado. Apenas estamos empezando. Otro condado ha cambiado de azul a rojo gracias al liderazgo conservador a favor de la libertad de nuestro gobernador y de la legislatura estatal. Además del arduo trabajo de nuestros partidos locales del condado y los esfuerzos de registro del Partido Republicano de Florida en todo el estado. Y aunque hemos visto un increíble aumento neto de más de 600.000 votantes registrados para el Partido Republicano en Florida, el trabajo continúa, ya que nuestro trabajo no habrá terminado hasta que no queden demócratas en nuestro estado. El Partido Republicano consiguió una de sus grandes victorias en las midterms en Florida. La hazaña más conocida que logró fue ganarse al electorado del condado de Miami-Dade, el más poblado del estado y en el que en torno al 70% de la población es hispana. Desde hace más de dos décadas, el GOP no superaba al Partido Demócrata en votos. Patriotas, mira esto, Donald Trump Jr. se opone al boicote de Badlack por las donaciones que la compañía ha dado a los republicanos. La productora cervecera ha perdido miles de millones de dólares desde que publicó su campaña de marketing con un influencer transgénero. Donald Trump Jr. les pidió a sus seguidores que dejaran de boicotear a Badlack por su asociación con el creador de contenido transgénero Dylan Moldenny. El hijo del mandatario aseguró que la empresa cervecera apoya a los republicanos. En medio de la controversia desatada por la reciente campaña de marketing de la popular marca de cervezas, Donald Trump Jr. tomó posición defendiendo al conglomerado e incluso pidiendo frenar el boicot contra la marca. El hijo del expresidente explicó en su podcast Regan, que estaba en contra de destruir una icónica compañía estadounidense. Trump Jr. recalcó que, aunque considera que Anheuser-Busch sí cometió un gran error al contratar a Dylan Moldenny para promocionar su producto, los ejecutivos ya aprendieron su lección. El empresario también aprovechó para resaltar que analizó el historial de donaciones políticas que ha realizado la productora cervecera y que en realidad Anheuser-Busch apoya a los republicanos. No voy a culpar a toda la compañía por la inacción o la estupidez de alguien en una campaña de marketing, afirmó, agregando que la empresa no participa en las mismas tonterías de izquierda que otros conglomerados. Sin embargo, quiso resaltar que, aunque consideró esta campaña como un error, si volvieran a tomar una decisión similar entonces ya los culparía a ellos y dejaría que el público los castigara. En esta otra noticia amigos te informamos que el jefe de Banco Mundial apunta a la creciente proporción de deuda interna de los países. Amigos, los análisis de sostenibilidad de la deuda realizados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deberían reflejar la creciente proporción de deuda interna en los niveles generales de endeudamiento de muchos países en desarrollo, declaró el miércoles David Moulpas, jefe del Banco Mundial. Moulpas pidió medidas urgentes para impulsar los esfuerzos de reestructuración de la deuda soberana de los muchos países que se encuentran en dificultades o al borde de ellas, tras años de progresos glaciales bajo el marco común del Grupo de los 20. ¿Dejará el gobierno de los Estados Unidos de pagar las cuentas? Pánico en los bonos del Tesoro de Estados Unidos Patriotas, porque las preocupaciones sobre el techo de la deuda de Estados Unidos, están causando interrupciones en el mercado de letras del Tesoro. La ansiedad de los inversores se manifiesta en donde ponen su dinero. El capital comenzó a fluir rápidamente hacia las letras a un mes. El capital de los inversores fluye masivamente hacia las letras estadounidenses a un mes. Hay una creciente preocupación de que el gobierno de Estados Unidos, se quede sin efectivo a principios del verano. El pánico en el mercado de letras del Tesoro es un hecho, confirma Daniel Kestetsky de CMC Markets. El costo del seguro de insolvencia de Estados Unidos, ha aumentado por encima de los niveles de la gran crisis financiera. Los inversionistas han comenzado a invertir masivamente en letras del Tesoro de los Estados Unidos, a un mes que vencen antes de la fecha en que el gobierno federal alcanza el límite de la deuda, a menos que el Congreso legisle. Sin embargo, se escapan con capital de las letras a tres meses, que tienen un vencimiento más cercano al llamado fecha X, es decir, el momento exacto en que el gobierno quizás se quedará sin efectivo. El pánico se puede ver en el gráfico que ilustra la diferencia entre las facturas de uno y tres meses. Por lo general, asciende a varios puntos básicos, ahora alcanza los 170 PB. El pánico en el mercado de letras del Tesoro es un hecho, confirma Daniel Kestetsky de CMC Markets. Los inversionistas están vendiendo letras con vencimiento a tres meses porque temen que el departamento del Tesoro no las compre, porque puede no tener dinero para ello en esa fecha, sin subir el límite de la deuda. La diferencia en la tasa de interés de las letras de un mes y tres meses aumentó a 170 PB. Por lo general, era alrededor de 50 PB. Comenta Kestetsky para FSMAC. Amigos, crece el miedo a la cita X. El rendimiento del Tesoro de Estados Unidos, a un mes está cerca de su nivel más bajo desde octubre de 2022. Los inversores están cada vez más preocupados por un posible punto muerto en el techo de la deuda de Estados Unidos. El rendimiento de estas letras comenzó el mes cercano al 4,7% y cayó 9 PB hasta el 3,45%. Por su parte, el rendimiento del papel a tres meses cayó 6 PB a 5,05%. Permítanos recordarle que los rendimientos de los bonos y las letras del Tesoro se mueven en dirección opuesta a los precios. Semana tras semana, los inversores se centran cada vez más en el calendario del techo de deuda del gobierno de Estados Unidos. La aproximación a esta fecha está afectando cada vez más el clima en el mercado de tesorería. Subraya Fran Rodiloso, responsable de gestión de carteras de ETF de renta fija en BANEC. Cada vez hay más sensación de que esta vez puede haber un problema, añade. ¿Por qué? Los ingresos fiscales en los Estados Unidos están actualmente en una tendencia a la baja, aproximadamente un 30% por debajo del nivel del año pasado. Esto hace que Estados Unidos probablemente alcance su límite de endeudamiento en la primera quincena de junio en lugar de a fines del verano, según un pronóstico de Goldman Sachs, ANYC, GS, Global Investment Research. Si el Congreso no eleva el techo de la deuda de Estados Unidos, que actualmente es de 31,4 billones de dólares, el gobierno de Estados Unidos podría quedarse sin efectivo entre julio y septiembre o incluso antes, según información de la oficina de presupuesto del Congreso. Los inversores se toman este escenario muy en serio, comentó Daniel Kestetsky de CMC Markets para FSMAC. Se espera que la Cámara de Representantes vote sobre el proyecto de ley de gasto y deuda redactado por los republicanos esta semana. Y tú dime qué opinas. Un abrazo para todos mis queridos amigos y que tengan una excelente noche en las manos de Dios. Y regálame patriota, un que viva Trump 2024. Se parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.